Un buen día para todos nuestros oyentes. El Ruach, el Espíritu Santo de Dios, el agua de vida. Síguete moviendo en el Espíritu de Dios. Jesucristo iba pasando por Samaria. Quería tener una cita especial con la mujer samaritana, porque sabía que ella necesitaba poder beber del agua del Espíritu. Y tiene una conversación con ella, el cual la hace acercarse a Él para que pueda confiar en Él. Y ella empieza a contarle su vida. Esta mujer tenía una mala reputación y nadie quería estar con ella. Estaba sola en el pozo al mediodía cuando nadie va porque hace mucho calor. Pero Jesús sacó el tiempo especial para en ese momento tan difícil, tan caluroso de encontrarse con ella. Y le dice que todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Dice la palabra del Señor y nos invita para que ella y nosotros podamos beber del agua de vida. Juan capítulo 4, versículo 13 en adelante. Ella quiere, está interesada y le dice, Señor, dame de esa agua, yo quiero beber de esa agua. Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. Y ella le dijo, no tengo marido. Jesús le responde, bien dicho, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Lo que tú necesitas no es solucionar las cosas con esposos o con cosas. Lo que tú necesitas es nacer del agua de vida. Y Jesucristo le da de beber del agua de vida. Hoy yo te invito para que bebas del agua del espíritu. Y si tienes sed, puedas sumergirte en su presencia. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te entrego mi corazón. Y yo quiero que tus aguas, que tu río, fluyan en mi ser. Te entrego mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Espíritu Santo, vivifícame con tu agua. Restáurame. Te entrego toda mi casa, mi familia, mis necesidades, todas las cosas, para que tú las soluciones y para que tú tomes el control de todas. Escriba mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames yo pueda responderte. Te entrego mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un día muy bendecido para ti y para tu familia. Que el Espíritu de Dios se continúe moviendo. Un feliz martes. 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 Gracias.